Pues venid a tierra de nadie, tú, vamos a tierra de nadie ¿Por qué? Tú venid, coño Ya voy, ya voy, estoy yendo, coño No, no, le digo al Polete, tío Es que no sé dónde Ah, corre, eh, Pol, tío, pero no es antes, puto gordo, coño Y vosotros por la izquierda ¡Hala! Tú que me muero, tío Polete, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Pero sal! Vale, ya estoy ¡Va Polete, tío! ¡No, no! ¡Polete, va! ¡Corre, tío, porfa! ¡Uf! Vale, nos quedamos aquí, ¿eh, Polete? ¿Qué? Cuando se ponga esto ya podemos irnos No me compro espicola, tío No, no te compres nada que vas a perder después Vale, vamos Vale, a ver, ¿dónde está la puta? No dispares muy tranqui, salí aquí, Pol ¿Eh? Que no dispares Que no dispares muy tranqui, salí No, no, tranqui Sobre todo Aquí sí que no Vale, ya podemos irnos ¿Para dónde? Para abajo Para donde estábamos antes ¿Y por qué tenemos que hacer esto, tío? Porque si no nos joden Tú, tú hazme caso y calla Vale Yo te hago mucho caso ¿Dónde estáis? Yendo, creo Bueno, yo sigo al breaker No sé a dónde voy ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, un zombi! Si no estás en la sala del principio Puedes tirar Mustang y Sally Tranquilamente No, no, no Tira Mustang y Sally Pero no te suicides Que no tienes doctor chungo, creo ¡Ay! Mierda No, Polete, no palmese, porfa No, no Es que no sé dónde tengo que ir Polete, ¿dónde estás? Polete, ¿dónde? No sé, ni yo Polete, dime qué ves Ah, vale, estoy en el teletransporte Estoy en el teletransporte Ah, pues baja, 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 baja Baja pa' abajo Baja pa' abajo ¿Pa' abajo? ¿Pa' dónde? Pero también se... Deja que se acoste, deja que se acoste Que ya está ¿Pa' dónde tengo que ir? ¿Pa' dónde tengo que ir? Pa' abajo del teletransporte, tío Ah, vale, vale O sea, me meto dentro Sí, métete dentro y baja Hostia, me han dado una... Es que está toallao Ah, claro O sea que... Vale, pues Tú sobrevive ahí Ahora vengo Joder, joder Que conste yo con la máquina de muerte soy la mugre, ¿eh? Jumbi, tío Con esa, ¿aguantas? Sí, sí, tranqui, tranqui Más o menos Voy tirando Pues que la mierda es que no puedo comprar arma, tío Cuando es que no tengo... Da igual, da igual Ven conmigo ¿Por qué no se me va a dar toda la puta mierda? Pobre esa, tío Colete, ven Como no puedo comprarme arma, te lo juro que mato a alguien Dejad un cojo, anda, que el polete no tiene arma, pobre tío Alá, tío, ya está ¿Tienes a uno? ¡No, mate! Muere, muere No mates, polete, polete ¿Tienes uno, Breaker? Bueno, vale ¿Que vamos bien, terror o qué? ¿Cómo opinas, tío? Sí, sí, pero qué excavador ha dicho ¿Eh? ¿Qué excavador ha dicho? Yo voy a acumular a mí al principio, Joan Que tengo que probar para las bombas esas ¿Qué quieres? Que yo acumulo en el principio Vale, pero cuidado con las Mustang y Sally, ¿eh? ¡Ah, al principio de aquí! Vale, vale Me has hecho la olla Pues yo acumulo aquí, donde ahora estoy Tú, que no me vengas a tocar los huevos Que no, que no, tranquilízate, tío Es que ahora que acumulo bien Sí, bueno, hasta que te maten No tengo zombies Yo acumulo aquí, ¿vale? Que tú no me acumules, tío No me acumules Yo acumulo entre estas dos vallas, tú Vale Acumula ahí, en la luz Donde está la luz Ahí también vienen Pero no vienen casi Porque los tiene todo el Tiene todo el pelotón este, tío Polete, tío ¿Qué has hecho ya, tío? ¿Qué ha pasado? Que te han matado Así de easy Que muy bien, tío Pero, pero que te has suicidado Retraso ¿Aún no te has comprado chungo? Es que eres más tonto, tío Pues por eso Que no tienes doctor chungo Retraso Pues da igual Pues te han echado cuatro toques Yo intento buscar una explicación Pero es que Vete a saber lo que te ha pasado Ah, son unos motherfuckers No parmes otra vez Y ya está Ha dicho la pi, ¿no? Tú, como penetre esta, Svan La hemos cagado, ¿eh? ¿La pi? No, no La contra La del otro lado Ya ¿Y qué? Pues Deja el pirateo Voy Vale Todo tuyo ¿Qué hacemos ahora? Vosotros aguantad ahí Yo me voy a la aventura Por ahí te intenta no matar No me lo acumula ¿Qué? Eso Que no mates Que no Que no mates Que no me lo acumule Vale ¿Y por qué no puedo matar, tío? Que te calles Que te calles Como no llegue A mí solo me han venido tres Que calles y que no mates Que vale Que no mates Si yo tuviera Tres putas A tres putas Me faltaría Ya está Si yo tuviera Sí, sí, ya está Pero no mates A uno Espera que vuelva Que ya está Sí Qué terror Pero dejar un cojo Porfa ¿Me oís? ¿Qué? Sí, sí ¿Pero mato o no mato? Mato o no mato Que aún queda ronda, tío Pero que dejéis un cojo Un liseado, tío Un mutilado Como queráis Pero dejar a uno ¿No me has dicho que no mate? Entonces Hostia ¿Se lo explicas, Breaker, por favor? No, tío, no Yo tengo un liseado ya Si lo quieres te lo dejo No, lo quiero Todo para ti Sí, sí, déjalo Déjalo No lo mates Vale, vale ¿Tienes a uno, Polete? Sí Muy bien Vale, pues no lo mates Parece proyectos, eh, tío Que tenga yo un cojo, tío ¿Qué? ¿Te gustan las palomitas, Breaker, tío? ¿Qué? ¿Te gustan las palomitas o no? No, tío, bueno, vale Vale, hombre Mira, Muni ¿Muni? Vale, pues va, tira Coge, coge No, no, no tires agujeros Que se morirá el... 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 Cojo, da igual Con esa cuánto zombie que tienes, ¿no, tío? Te crees importante Es que sin tirar una Mustang y Sali, tío Se me va a morir el... El lisiado, tío Ya Espérate ¿Te tienes cojo o no? Sí No, mira Ya le puedes pegar Mustang y Sali, Polete Vale, va ¡Ay! Tío, si eres la mugre Pero de las mugres Vale No dispares, Polete No dispares Vale, ven No, yo me voy Buena, buena, bueno Ahí, ahí te veo Vale ¿Qué hacemos aquí? Ahora A ver, espérate Yo me quedo por el titán, ¿vale? Vale Y así, eso Después Os masturbáis un poco Ya está Ya está Ahora podemos irnos No ¿Por qué no nos vamos? Vale A ver No disparéis Mustang y Sali Ahora saldrán de las puertas Encerrarles ¿Yo con quién voy? Vamos, con el breaker A toda pastilla Puto Polete ¿Te has comprado titán? Claro Ah, vale Iba a decir Será tonto Y no se la habrá comprado No te jode, tío Iré sin titán Por la vida Vale, vale Vale Hostia, pereza Que yo me muero Corre Despego o no, tío Iván No Vale, va, tío A ver Bájalos Pol Polete Sí ¿Qué? ¿Los has bajado ya? ¿Dónde estás? Ah, míralo Vale A ver Ah, que nos vamos para allá, tío No, no, no A ver, es que no te entiendo No te entiendo, eh Que los tenemos que dejar cojos Inútil Mira, uno El otro Bueno, si no matáis al cojo Ya irá bien A ver Ahora quiera Ah, sí ¿Qué viene ahora? Ahora me parece que nos faltan las granadas esas Sí Porque, mira, ¿ves? Las placas están aquí Yo me quedo con ver Doctor Chungo, tío Que quiero ser un pro Vale Y se tienen que poner aquí O sea, que vamos a probar caja todos Venga Oh, eso, eso quiero yo Pero que te esperes Que te hemos comprado Ah, ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Joder, cabrón, tío Sí, hijo, sí Es que la última vez me costó mucho, tío, ¿vale? Ahora ponerse conectado Ahí Ahora, polete Mantén apretado el cuadrado Todo el rato Aquí en el ordenador Ya está Cógelo ¡Mierda! Me cago en tu puta madre Vale Polete Coge la mierda Vale Polete, tío ¿Qué has hecho ya? Polete, tío Era un secreto entre mí Y el doctor Y el doctor Chungo Yo protejo al breaker Es como si nada Pero Tú quieres parar de disparar, tío Inútil de mierda Retrasado mental Te voy a... Eh, que no me tocas La ha matado al polete ¿Quién la ha matado? Vale Pues si no me voy a la otra banda ¿O qué? ¿Cuál he dicho? La Epsilon ¿Puto Dani, tío? Yo creo que sí Epsilon, Epsilon Es que no, espérate Sí Toda la línea Por una Se le tiraba a caña Tío Es que me ha venido Ya lo curio, ya lo curio, ya lo curio Tú protege Siempre que muere Déjamelo curar a mí Cuando esté Tirad para atrás, eh Pol Cuando esté llena Tira para atrás Y que se llene La del otro lado No, no, da igual Da igual Es la Epsilon No, hable ¡Cuidado, Breaker! Yo he escuchado la otra, eh Pero bueno Ya iré Esto cuenta, creo Ah, va Sí Vale ¿Qué me ha pegado? ¡Mierda! Y ha penetrado la excavadora Sí, no ¿Ves? Pero dice Control informático perdido Pues que Ahora iré, tío Pero Dejad este Dejad este Dejad este No lo matéis En serio Ya voy yo Pero con